Amén Toda mi vida entera, me gustaría besarte, de una y mil maneras, para que tú descubras que tengo la dulzura, que se va a dormir labios, solo para ti no hay duda. Dime que también sientes que tú me necesitas, y aunque a veces disfraces, yo soy por quien suspiras, ya deja de gritarme.